Hola, ¿qué tal? Soy Juan Esteban, un chileno viviendo en Alberta, Canadá, y hoy día tenemos Boxing Day. ¡Acompáñenme! Bueno, para empezar el video, les deseo que ojalá todos hayan pasado una feliz Navidad, hayan tenido unas lindas celebraciones con las personas que cada uno quiere, que muchas veces pueden ser la familia, o a veces pueden ser personas fuera de la familia, da lo mismo, ojalá que lo hayan pasado súper bien, así que a cada uno de ustedes les mando un tremendo abrazo. Antes de empezar con el tema propiamente tal del video de hoy, déjenme que te quieran una cosa, a mí no me gusta grabar dentro de mi casa, pero hoy día estoy grabando dentro de mi casa porque el frío ha estado súper intenso, súper intenso. Mira, la semana pasada, te voy a dejar por aquí las temperaturas, pero la semana pasada tuvimos temperaturas de alrededor de menos 30 grados, menos 35 grados, hubo días en que la máxima, la máxima, fue de menos 35 grados, entonces con sensaciones térmicas que estaban alrededor de menos 40, menos 45 grados, durante toda la semana hubo alertas de mal tiempo, tanto alerta amarilla como incluso alertas rojas, porque la temperatura era demasiado baja y eso implica un riesgo para la salud de las personas, de que si estás expuesto al frío durante mucho tiempo se te pueden empezar a congelar extremidades, no sé, la punta de los dedos, lo que más expuesto también queda generalmente es la cara, entonces pueden haber congelamientos de tejidos de la parte interna, digamos, de los tejidos y eso puede ser peligroso. Entonces, incluso durante la semana pasada hubo días en que el colegio no funcionó, ya no hubo clases, hubo otros días que fueron días, digamos, de color amarillo en que sí hubo clases, el colegio sí funcionó, pero los buses escolares no funcionaron, por lo tanto no es que era un día para no ir al colegio y relajarse, sino que era un día en que si tú no puedes ir al colegio no está la obligación de ir al colegio, ya, y mandaban material a través de internet para que los niños trabajaran desarrollaran algunas tareas, así que el frío ha estado súper intenso, pero mucha gente me pregunta oye, pero ¿y cómo lo hacen? ¿cómo lo están pasando con el frío? Cuando a veces hablamos con personas conocidas, amigos, gente en Chile, nos dicen, oye, pero ¿y ha estado muy fuerte el frío? Mira, la verdad es que el frío ha estado súper fuerte, súper intenso, un frío, digamos, extremo, yo les conté hace un tiempo, les puse curiosidades del invierno, donde decía que se considera bajo menos 30 como frío extremo, y la semana pasada tuvimos varios de estos días en que la temperatura estuvo por debajo de los menos 30, entonces estamos hablando de frío extremo, pero si se fijan, yo estoy con polera, hoy día estoy con polera, no estoy acá adentro, no estoy usando ni primera capa, no tengo polerón, no tengo chaqueta, no estoy con gorro, no estoy con guantes, ¿por qué? Porque acá, adentro, ya sea de las casas, de tu trabajo, de la mayoría de las construcciones, de los edificios, de las edificaciones, casas, edificios, lo que sea, al interior hay sistemas de calefacción que no son localizados, sino que son generalizados y son súper, no sé si eficientes, porque no sé el componente energético, pero sí que tienen súper buen efecto, son súper efectivos y son suficientes como para poder andar cómodo dentro de tu casa, y esa es una tremenda diferencia con lo que pasa en Chile, donde en general se ocupan muchas estufas que son localizadas y que si tú estás cerca de la estufa, vas a sentir calor, pero si te alejas un poco o si la estufa está en el comedor y tú te vas a la pieza, vas a sentir que la pieza está congelada, ¿ya? Acá no pasa eso. Así que son diferentes sistemas de calefacción. Bueno, vamos entrando al tema del video del día de hoy. Hoy día te quiero hablar un poco del Boxing Day, pero antes de hablar del Boxing Day y de explicarte qué es el Boxing Day, déjame explicarte un poco la base. La Navidad es una celebración religiosa, ¿ya? Todo tiene un origen religioso, independiente de la religión que tú tengas, de tu creencia, la Navidad es una celebración netamente religiosa. Ahora, en Canadá no hay una sola religión, hay muchas religiones, ¿ya? Ahí no te podría decir un número, pero sí lo que te puedo decir es que yo les he contado que Olds es un pueblo chiquitito, es un pueblo de unas 10.000 personas, y acá en Olds, solo en Olds, tenemos más de, o alrededor de 10 iglesias distintas. Mira, están los adventistas del séptimo día, está la iglesia bautista, está la iglesia anglicana, está la iglesia luterana, está la iglesia católica, está la iglesia cristiana, está la iglesia presbiteriana, está la United Church, está My Home Church, en fin, hay una serie de iglesias distintas, de distintas religiones, de distintas creencias. Te voy a dejar por acá una foto del directorio que aparece en el diario local, con las distintas iglesias que hay, para que te hagas una idea de que acá no es solo una religión, no es como en Chile, que hay, a ver, hay un porcentaje alto de la población que se declara al menos católico, ¿ya? Y hay un porcentaje cada vez creciente de personas que se declaran cristianos, ¿ya? Pero básicamente hay una concentración en términos de religión, por ahí también hay una comunidad importante judía y hay por ahí también otras religiones, pero en mucho menor cantidad, en mucho menor proporción. Acá no, acá no hay una que sea la principal. ¿Ya? ¿Por qué te explico esto? Porque, así como hay varias religiones, hay varias formas de celebrar la Navidad. Hay personas que celebramos el día 25, ¿ya? Desde el 24 en la noche celebramos, y el 25 es Navidad. ¿Ya? Hay gente que acá no celebra la Navidad, sino que se entrega regalos para fin de año. Entonces, son distintas formas de celebrar la Navidad. Ahora, acá el día 24 de diciembre es Christmas Eve, el 25 es Christmas, y el 26 existe lo que en Chile no existe, que se llama el Boxing Day. ¿Qué es el Boxing Day? El Boxing Day es un día que tiene un origen, estamos hablando de alrededor de la Edad Media. Entiendo que, por lo que he leído, es un origen incierto, no está muy claro. Hay dos teorías. Una teoría, la más desconocida, habla de que tiene relación con San Esteban, porque hoy día, el 26 de diciembre, es San Esteban. No sé si en el calendario, no sé si es solo católico, no sé bien de qué religión será, pero hoy día se celebra o se recuerda a San Esteban. Y entonces, en las iglesias juntaban donaciones en una caja, juntaban plata, no sé, donaciones, que se abría, esa caja se abría el día 26 de diciembre para la celebración de San Esteban. Y esas donaciones iban a ayudar a las personas de, entre comillas, más escasos recursos, ya a las personas que más necesitaban. Entonces, el 26 era el día en que se abría esa caja. Esa es una de las teorías de donde viene el concepto de Boxing Day, porque Boxing no hace referencia al boxeo, sino que hace referencia a las cajas. La otra teoría habla de que el 26 de diciembre era un día después de Navidad, el día en que los empleadores le hacían, entre comillas, le daban regalos a sus trabajadores, y muchas veces les daban el día libre. Entonces, esos regalos que les hacían a esas personas iban en cajas. Entonces, de ahí pasó que evolucionó desde esas cajas en que se hacían esos regalos hacia los trabajadores, y evolucionó de cajas, box, boxes, Boxing Day, el día de las cajas. Por eso es que se llama el Boxing Day. Ahora, en la actualidad, el Boxing Day evolucionó de todo esto que tenía un sentido más de compartir, un sentido de caridad, tenía un objetivo de un poco entregarle algo al que tiene menos y al que le cuesta un poco más, evolucionó a un concepto netamente comercial. Y acá, en Canadá, al igual que en muchos países de lo que se llama la Common Wealth, igual que, ¿se acuerdan? Yo les nombré la Common Wealth cuando les hice el video del Remembrance Day. Bueno, los países de la Common Wealth, que son todos los que tienen algún tipo de relación con el Reino Unido, en todos estos países se celebra el día 26, lo que es el Boxing Day, que es este día que inicialmente partió con este objetivo que les contaba, pero hoy día es un objetivo, más que un objetivo, un sentido netamente comercial. Es un día en que las empresas y las tiendas, a ver, acá en Alberta al menos no es un día feriado, es un día normal, pero muchas empresas se lo toman como que le dan el día libre a sus trabajadores, incluso hay organismos estatales que tienen cerrada su oficina el día 26 de diciembre, pero lo más llamativo es que en estos países que yo les estaba contando, se hace el Boxing Day que tiene que ver con un día de descuentos. Entonces, el Boxing Day, acá, Boxing Day, es un día de grandes descuentos. Entonces, al punto que el Boxing Day llega a competir y está casi al nivel de lo que es el Black Friday. La diferencia es que el Black Friday no es un día feriado, y en el Boxing Day a muchas personas les dan el día libre en sus trabajos. Entonces, es un día de grandes descuentos, incluso muchas empresas, yo aquí tengo un follero de Boxing Day, y si se pueden dar cuenta, dice Boxing Week, porque muchas tiendas transformaron de este Boxing Day, de un solo día, el 26 de diciembre, a una semana de descuento. Entonces, puede ser un día o una semana en que muchas tiendas ofrecen grandes descuentos. Yo no sé si alcanzan a ver aquí, pero les voy a poner algunos precios de referencia, o algunos descuentos, no sé si alcanzan a ver, tanto en botas, chaquetas, por ahí pueden ponerle pausa, si es que no alcanzan a ver, pueden poner pausa, pueden fijarse un poquito mejor en los precios, para que tengan una idea de cuánto, qué nivel de descuento estamos hablando. Lo mismo que acá atrás. Entonces, es un día en que la gente aprovecha para hacer compras. Es un día que hay una, podríamos decir, una locura, perdón, una locura comercial, porque las empresas ofrecen grandes descuentos. Yo hago este video desde adentro de mi casa, y ustedes podrían decir, ay, pero ¿por qué no fue a mostrar una tienda? Porque como yo les he contado en otros videos, yo no soy consumista, y no me interesa ir, no me gusta el vitrineo. Si yo necesito algo, voy a ir a buscarlo, para comprarlo. Pero como en este momento creo que no necesito más, tengo a mi familia, tengo salud, y tengo felicidad, no necesito comprar más, así que no voy a ir a meterme a, no sé, tumultos, viajar hasta Calgary, alrededor de una hora, para ir a meterme a un mall. No es mi estilo, no es lo que me gusta. Lo último es que, como yo soy fanático del fútbol, ya les he contado en otros videos que soy fanático del fútbol, y que también seguía un equipo inglés, al Tottenham Hotspur, sabía, antes de venir, que el día 26, al menos en Inglaterra, es un día de fútbol. Entonces, el 26, hoy día tiene un componente comercial, y en algunos países, específicamente en Inglaterra, es un día de fútbol, un día en que el resto de las ligas paran, no hay fútbol, pero en Inglaterra, la Premier League sigue con actividad, porque es el día del Boxing Day. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya parecido interesante, espero haberles aportado algo, haberles comunicado algo, que a lo mejor no sabían, o sabían a media, o a lo mejor ustedes saben un poco más que yo, y me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado, espero que hayan tenido felices fiestas, y nos vemos en el próximo video de Juane en Alberta. Chau, chau.